Noticias en corto con Cuadratín San Luis Potosí Brigadistas y expertos internacionales comenzaron a sumarse ayer a las labores de combate a los casi 300 incendios forestales que golpean el centro sur de Chile y que han dejado 26 personas muertas, más de mil viviendas destruidas y alrededor de 3.000 personas sin hogar. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, anunció que un equipo de elementos de las Fuerzas Armadas, acompañados de otros caninos, se desplazarán a Turquía para apoyar en las labores de rescate luego del sismo de magnitud 7.8 que afectó a aquel país y a Siria. Estados Unidos, Rusia, Catar, Kuwait, Irak, Irán, Israel, India, Ucrania y Pakistán se sumaron también a la lista de países que van a brindar apoyo. Edgar Beita, ex titular de la Fiscalía General de Justicia de Nayarit, testificó a la mañana de este martes en el juicio que enfrenta a Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. El exfuncionario implicó a Calderón en las órdenes de protección para el Chapo Guzmán en medio de la guerra entre narcotraficantes. Más tarde, Calderón negó a través de sus redes sociales todas estas supuestas acusaciones. El cuarto Festival Nacional de Danza Tradicional, Saucito Primer Viento, que se llevará a cabo el próximo domingo 12 de febrero, fue presentado de manera oficial este martes por parte del comité organizador con apoyo de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de San Luis Potosí, con la finalidad de promover las tradiciones alusivas a la fiesta patronal del señor del Saucito. El titular de la Dirección de Cultura Municipal, Daniel García Álvarez de la Hiera, anunció que el gobierno de la capital, a través de distintas dependencias municipales, ya se preparan para la procesión del silencio, que se realizará el próximo viernes 7 de abril, y así celebrar esta tradición característica de la Semana Santa. Cabe destacar que este año la procesión del silencio celebrará su edición número 70. El alcalde de la capital potosina, Enrique Francisco Galindo Ceballos, se posicionó en el top 5 de ediles mejor evaluados en trabajo y desempeño, esto de acuerdo con la evaluación ciudadana de presidentes municipales al cierre del 31 de enero, realizada por la casa encuestadora RUBRUM. Sigue esta y más información en Cuadratín San Luis Potosí, historias que saben, y sabe la noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!